Un gusto en esta ocasión tener aquí en este espacio a Raquel Origel Puertas, la doctora Serpentina, directora general de Risa Terapia AC. ¡Bienvenida! ¡Hola! Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar contigo. Oye, cuéntanos qué onda, porque justamente en este tiempo la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar, que nos va a leer. Le daré curiosidad a esto que está pasando con la pandemia y que de repente hay gente que está, hemos estado serios y hemos pasado por todos los estados de ánimo y creo que hay que quedarnos en esto de la Risa Terapia, ¿no? ¡Claro! Fíjate que es súper importante que a raíz de toda esta situación nos hemos estado dando cuenta de la importancia que tiene la salud mental, la alegría, la actitud, ¿no? La inteligencia emocional que podemos tener ante cualquier circunstancia, ¿no? Estos temas sobre resiliencia y la importancia que tiene mantener una actitud positiva ante momentos adversos para estar en bienestar. Oye, ¿cómo nace esto de la Risa Terapia? ¿Cómo nace esto de ser médicos, médicos de la risa? ¿Cómo empieza? Nosotros empezamos en el 99, todo se detornó a raíz de que Andrés Aguilar, que es nuestro fundador, estuve estudiando en el Clown College, que es el colegio de payasos del Ringling Brothers. No sé si lo ubicas. Si ya viste la película del gran showman, está basada en ese circo. Y pues Andrés fue el primer mexicano becado estudiando en la Universidad de Payasos en Estados Unidos y pues él llegó a ser el payaso principal del circo. Entonces, alguna vez caracterizado como payaso, él fue a visitar un hospital para hacer difusión de la labor que estaba haciendo el circo. Y en ese hospital, él llegó a una habitación donde estaba pues una niña. Él dice que él solo vio sus ojos así, que se hicieron enormes cuando lo vieron entrar como payaso a la habitación. Y ella se puso a jugar con él, ¿no? Él le dijo, soy el nuevo director del hospital y vengo a que nos autorices el uniforme que vamos a utilizar todos los doctores ahora. Entonces, la niña empezó a jugar con él. La mamá estaba muy sorprendida y empezó a gritar, es un milagro, es un milagro. A lo que la niña se volteó y le dijo, no mamá, no es un milagro, es un payaso. De ahí es que Andrés se entera que la niña llevaba ya varios meses en el hospital y que no respondía a los tratamientos médicos. Y que gracias a que Andrés llegó, pues ella empezó a recuperarse o a reaccionar. Entonces, Andrés lo que dice es, pues claro, no hacen falta milagros. Lo que hacen falta son narices rojas en los hospitales, ¿no? Reactivando la energía, ¿no? Moviendo el sistema inmune. Y entonces es así como funda Risa Terapia con algunos amigos. Y de ahí, pues llevamos ya 21 años certificando médicos de la risa, enseñándoles cómo hacer esta labor en donde, pues lo principal es como encontrar dónde está tu propia contentura para entonces compartirla con otras personas. Entonces, somos 2,600 médicos de la risa en 36 ciudades del país y beneficiamos más o menos a 300,000 personas cada año. Oye, qué bonita labor, qué bonita labor, porque ciertamente es muy distinto que los niños, que nos, incluso que los adultos, ¿no? Que los adultos se permitan hacer el ridículo, no sé si esté bien dicho, que nos permitamos de repente reírnos, que nos permitamos de repente carcajearnos. Nosotros siempre estamos como compungidos, ¿verdad? Como que así y no nos movemos, no, no digas nada porque se... Y de repente, o dice alguien un chiste y te ríete, pero nada más di ja, ja, ja. No, como que estamos todo el tiempo como pasmados. Y yo creo que eso también tiene que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestra salud, con muchísimas cosas. Sí, claro. Fíjate que yo tengo esta teoría de que alguien en nuestra, en nuestra, como terminando la niñez, empezando la adolescencia, alguien nos dijo, tú ya estás muy grande para jugar, ¿no? Los adultos no juegan, ¿no? Nos han dicho como estas cosas que al final les creímos, ¿no? Les creímos que ya éramos muy grandes para estar jugando o para reírnos a carcajadas o para hacer el ridículo, ¿no? Alguien nos dijo, ya no es hora, ¿no? Alguien en general. Y la realidad es que no, a los adultos también nos gusta muchísimo jugar, a los adultos nos gusta reírnos, a los adultos nos gusta divertirnos, no, es como un mito, ¿no? Que el adulto no juega. Entonces, nosotros visitamos a niños desde los cero años hasta los 120. Ya, después de 120 ya se cansan más rápido, pues, pero... Pero sí, no hay una edad para dejar de ser niño. Oye, Raquel, es importante decir esto y quiero que tú me lo aclares, porque también yo tengo duda. Toda la gente que pertenece a esta asociación de risaterapia, es que iba a decir risaterapia, ¿tienen que ser forzosamente médicos? ¿O son psicólogos? ¿O es cualquier cuate que cuente chistes? A ver, quiero que eso sí nos lo digas para que sepamos qué onda, ¿no? Ok, mira, para ser médico de la risa, lo primero que necesitas es querer ser médico de la risa. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y después tienes que tener igual, ¿no? Entre 18 años y 120. O sea, a los después de 120 se cansan muy rápido. Y además de eso, puedes que... O sea, tienes que tener esta vocación de servicio o de querer compartir lo mejor de ti. Sí, entonces, ¿puede ser bueno contando chistes? Sí. ¿Puede ser bueno escuchando también? O sea, la idea es, o lo que hacemos en risaterapia, es hacer brillar tu mejor versión. Si a ti lo que te gusta es cantar y cantas bien, entonces canta. Si lo que te gusta es bailar, pues entonces baila. Si lo que te gusta es abrazar, entonces abrazas. Pero eso, cuando tú lo que buscas es ser tú mismo, no hay manera de equivocarse, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos los médicos de la risa. Pero no tenemos una profesión en particular, solamente las ganas de servir. Hay ingenieros, hay amas de casa, hay licenciados en psicología, hay comunicólogos, yo soy comunicóloga. Pero hay un poco de todo. Hay músicos, hay gente con doctorados, hay un poco de todo. Y la idea es esta disposición y ganas de compartir. A ver, a ver, Raquel. Yo quiero entender, a ver, para la gente que nos va a escuchar y nos va a ver en otros lugares, es importante decirles, ¿cómo es el trabajo? A ver, ¿cómo funciona esta comunidad de esta asociación? O sea, yo les hablo, oigan, vengan a mi hospital, ustedes ya tienen una agenda, llegan al hospital, ¿qué hacen? ¿Se meten a terapia intensiva? ¿Así hacen? ¿Irumpen? ¿Cómo es? ¿Cómo es el trabajo que ustedes hacen? Ok, primero tomas una certificación. Ahí te enseñamos qué sí, qué no, y cómo hacerlo. Y la idea ahí un poco es que le pierdas el miedo, como bien dijiste, a hacer el ridículo, que te diviertas fracasando o jugando, y a también entender qué juegos sí son y qué juegos no. Un poco también se trata de ser capaces y empáticos, como para hacer como clic con otra persona, ¿no? Desde lo que el otro quiere, no desde lo que tú quieres hacer. Entonces, ya que tomamos la certificación, nosotros tenemos ya 21 años con alianzas, con cada institución a la que visitamos. Entonces, hay una alianza por escrito con las personas del hospital, en donde les decimos, risaterapia se acuerda contigo hacer una labor gratuita o darte un servicio profesional, porque son personas capacitadas para hacerlo y certificadas, y además gratuito. Entonces, nosotros, pues ya, con esa alianza, hacemos como un convenio con ellos de cada cuánto vamos a ir a visitarles. Una vez que ya está hecho, hay un punto de reunión, y nos reunimos los médicos de la risa en ese lugar, que pueden ser desde dos médicos de la risa hasta la capacidad que nos permite el hospital, dependiendo de su tamaño. Y ahí hacemos algo que le llamamos hoyo negro, que es un proceso de higiene emocional. Dejamos todo lo que no nos sirva para hacer una muy buena visita, ¿no? Entonces, así, imaginariamente, hacemos un hoyo negro, ¿no? Que cavamos, o a veces lo recortamos, o lo hacemos de diferentes maneras, y nos quitamos todo lo que no nos sirve. Que si estoy preocupada, que si tengo mucho estrés, que si tengo un montón de correos en mi bandeja de entrada, lo que sea que nos puede estar distrayendo para dar nuestra mejor versión, y estar en el aquí y en el ahora. Eso es muy importante. Una vez que hacemos eso, hacemos un calentamiento. Bueno, nos caracterizamos, hacemos un calentamiento, que son hacer juegos, le llamamos para aprender la chispita, ¿no? Que está disposición, ganas, actitud. Y ya que lo hicimos, entonces entramos al hospital. Por lo general, entramos a las áreas que el hospital nos tenga asignadas. A veces es a urgencias, a veces es a onco, a veces es a sala de espera, pediatría, y hay muchas áreas en las que nos permiten pasar, como geriatría, maternidad también. O sea, depende mucho del hospital, ¿no? Pero lo que te decía, visitamos también a todo tipo de personas. Y ya jugamos, jugamos a lo que el paciente quiera jugar o se preste a jugar, ¿no? Y ya una vez que terminamos, salimos del hospital y hacemos algo que le llamamos regadera, que es dejar todas esas emociones que no nos van a servir ahora, ¿no? Entonces, que si hay mucho dolor en un hospital o que si alguien no nos permitió pasar a la sala, cosas que te hayan hecho sentir, pues, como emociones desagradables. Y ya, una vez que hicimos eso, terminamos la visita. Oye, ¿cuáles...? Yo quiero que le cuentes a la gente cuáles han sido las experiencias que te hayan marcado a ti, que de repente haya sido a lo mejor a... Pues a transmitir alegría, ¿no? Porque al final del día tú vas a transmitir alegría y que tú ahí, viendo esto que es el dolor, viendo que esto, que de repente puede ser a lo mejor la muerte, ¿no? Que puedes ver la muerte. ¿Qué experiencias tienes? ¿Qué experiencias te has quedado que...? Porque a veces tú vas y decís, yo les voy a dar energía y el que sale con energía eres tú. Y el que sale con la lección de vida eres tú, ¿no? Sí. O sea, eso que dices es súper importante porque pareciera que los médicos de la risa somos súper buenos y vamos a hacer el bien. La realidad es que vamos a hacernos un bien a nosotros mismos. O sea, el primer beneficiado para risoterapia es el médico de la risa. O sea, es como una labor que te prende tanto, te hace sentir tan bonito que es algo que quieres hacer continuamente, ¿no? Entonces, eso que dices es muy atinado. Por un lado. Y por otro, he tenido experiencias de todo, de todo, de todo. Cuéntanos, cuéntanos. Todas las visitas son diferentes. Depende de qué quieres. Una como de... O una de... A ver, yo quiero ver cómo fue la primera vez que Raquel Origel se paró enfrente de este público exigente y digo exigente porque es un público que está en una condición difícil, ¿no? Acostado, postrado, amputado, conectado y que te paraste enfrente de ellos y dijiste, a ver, ahí voy. Cuéntame. Cuéntame esa primera vez. Esa seguramente tú te la sabes al derecho y al revés. Sí. Bueno, la primera vez que fui iba muy, muy nerviosa y fui a una clínica ahí en Coyoacán y, bueno, estaba todo mi grupo con el que tomé el curso, la certificación. Y con ellos lo que pasó es que entramos a una habitación y íbamos acompañados de otros médicos de la risa que ya tenían más experiencia que nosotros. Y yo estaba con una doctora que es la doctora Alzheimer, así se llama, a quien le mando un fuerte, fuerte abrazo y ella me dijo, ¿en qué cama quieres... ¿a qué cama quieres ir? Y entonces yo miré la habitación, habían cuatro camas y de las que miré, miré a una niña con hidrocefalia y la verdad es que te confieso que me espantó, me sacó de onda porque yo nunca había visto a alguien con hidrocefalia. Entonces dije, ahí no, ¿no? Entonces dije, con un adolescente. Y entonces estuvimos ahí con este chico platicando y súper bonito y platicábamos como de sus aficiones y qué le gustaba. Y de pronto, cuando ya íbamos de salida, de repente volteó a ver a la niña con hidrocefalia que tenía su cabecita un poquito más grande y la vi encima de la cama brincando y bailando, ¿no? Para mí fue como, wow, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y lo impactante para mí fue que mi juicio en la cabeza y el miedo que yo tenía en ese momento fue totalmente desatinado, ¿sabes? A mí me asustó o como la juzgué a primera instancia por cómo la vi, pero ella tenía toda la actitud y llenaba toda la habitación de muchísima alegría con este juego y con esta diversión que tenía y pues eso, su sonrisa a mí no se me va de la cabeza y justo este pensamiento de estoy juzgando a alguien sin tener que hacerlo, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya cada vez que voy a una habitación digo, ay, ¿qué creo que es lo más complicado? Entonces vamos a quitarnos esos juicios y esas marañas que nos hacemos en la cabeza porque te puedes terminar gratamente sorprendido. El momento más difícil, el momento más difícil hasta este día cuando son las 12 con 33, ¿cuál ha sido el momento más difícil, Raquel, que de repente ha quedado grabado en tu corazón hasta este momento? Habrá muchos más, miles de momentos, ojalá, esto de mucho, 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 ¿cuál ha sido el momento más difícil en este caminar de risaterapia? ¿Como en una visita? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues sí. O sea, la experiencia con él ya con, ya estando, dando la risaterapia, ¿no? Pues me tocó también en la sala de urgencias de una clínica en Tlatelolco, me tocó una, una, o sea, eran una pareja de hermanas, entonces la hermana estaba hospitalizada y la otra estaba de visitante, entonces la que estaba de visitante, ella estaba inconsciente y la que estaba visitándola empezó a, como a enojarse, estábamos ahí, dos médicos de la risa, otra compañera y yo y estaba enojada, ¿no? O sea, de repente le decía cosas así como de, no, no te puedes morir porque tus hijos y la casa y tu marido y le reclamaba y le reclamaba y entonces mi compañera le dijo, oye, pero ¿puedes decirnos algo que viviste con tu hermana? Y entonces empezó a contarnos como de cuando niña, jugábamos mucho y estábamos en la casa y de pronto empezó a platicarnos también como de los novios ya en la adolescencia, ¿no? Empezó a platicar muchas cosas y entonces yo le empecé a decir, oye, pero la quieres mucho, muchísimo, ella ha sido una gran compañera de vida, ha sido maravilloso estar a su lado y entonces la hermana le dijo, hermana, puedes irte tranquila, o sea, yo me hago cargo de todo, de todo lo que necesites, no te preocupes, vete tranquila. Y entonces la señora abrió sus ojitos, le apachurró su manita y de pronto volvió a cerrar los ojos. Y ya de repente llegaron todo el equipo médico y tal cual, la señora falleció en ese momento. Para mí fue muy impactante, pero al mismo tiempo me siento muy agradecida de poder haber compartido con ellas un poquito y tratar de empujar hacia lo bonito, y no hacia este enojo de no, no te puedes ir, de no, no te vayas, sino que creo que a través de lo que hicimos, pues ella pasó como un momento como de soltar, de decir ya. Oye, y en estos tiempos de COVID que no pueden ir a los hospitales, me imagino que todos estos doctores están preocupados, pues este, pues no sé cómo yo pueda decirle, de verdad, con esta energía, porque probablemente ustedes deberían estar ahí en las salas de animando, respira, échale ganas, vamos, tú puedes, ¿cómo es esta forma ahora? Porque yo supongo que para todos estos doctores ahora cambió la forma de dar estas consultas con el COVID. Sí, claro. Bueno, es importante compartirte dos cosas. Una, la labor de los médicos de la risa es tan grande que no necesariamente tenemos que estar en los hospitales. Hoy en día el médico de la risa está fungiendo como un agente de cambio en sus propias comunidades, con sus familias, con sus seres cercanos, ¿no? Creo que eso ha sido primordial. De pronto, incluso entre médicos de la risa decimos, ay, le voy a hablar a mi otro amigo, ¿no? Le voy a hablar al doctor Mambo porque hoy ando aguitada, ¿no? Entonces, eso también se ha vuelto una forma de regenerar tejido social y trabajar desde nuestros propios espacios porque somos agentes de cambio. Y por otro lado, hemos estado, sí, haciendo labor en hospitales, hemos estado ya en clínicas COVID a través de la tecnología, ¿no? Hemos estado haciendo alianzas para llegar a los hospitales con personas contagiadas de COVID a través de videollamadas, de Zoom, de WhatsApp. y por otro lado, tenemos un programa que se llama Médicos de la Risa a un clic. Tú entras a la página de Risa Terapia y ahí puedes encontrar una forma de registrarte a decir, Ray, quiere que lo visiten los médicos de la Risa. Y entonces, te visitamos por WhatsApp a tu casa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es justo lo mismo que hacemos en la labor que hacemos en los hospitales. Entonces, jugamos, cantamos, bailamos y lo que sea necesario para tratar de cambiar un poco los ánimos desconchinflados de las personas. ¿Qué tiempo dura la visita? ¿Qué tiempo dura la llamada? A lo mejor, no sé si hay algo, algún protocolo, es decir, tienes que llegar, saludar, intervienes, pla, 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 saludo, pa, 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 y finalizas a los 20 minutos o de repente, a lo mejor decir, oye, alguien estaba tan mal que estuve dos horas platicado con él o con ella, ¿no? No sé. Pues más o menos, en promedio más o menos tardamos como unos 40, 50 minutos aproximadamente. Hay veces que más, hay veces que menos, pero justo es eso, la idea no es como, o sea, sí visitamos a personas que están en vulnerabilidad, ¿no? Pero no siempre es que estén, o sea, más bien, nosotros no sabemos si están bien o si están mal, nosotros lo que hacemos es compartir, pues eso, lo que sabemos hacer o nuestra mejor versión para jugar y para divertirnos un rato. Oye, y son muchas cosas de talleres que has liderado, educación para la paz, liderazgo social, humildad, formación de formadores, comunicación asertiva, ego, que eso, gusta, en los espectáculos deberías de dar, no uno, miles de talleres, trabajo en equipo, y bueno, oye, pues cualquier cantidad de cosas que has hecho. Sí, pues la verdad es que la idea, o sea, somos un equipo muy, muy grande de personas, hay facilitadores extraordinarios en risaterapia y a nosotros nos toca mucho esa labor de compartir más y hacer que, ¿no? Hacer que toda esta, o sea, esto, el buen humor también se contagia y también se contagia muy rápidamente y mientras más personas estemos enteradas de la importancia del bienestar, de la alegría, del trabajo en equipo, de todos estos temas que hoy son una prioridad, no sé si te has dado cuenta, pero existe una epidemia de mal humor porque esa epidemia es incluso mucho más grande que el coronavirus, ¿no? O sea, gente pensando para sí misma, no pensando en comunidad, no pensando en cómo podemos hacer de esta sociedad una sociedad mejor en donde todos queramos vivir, en donde todos quepamos, ¿no? Entonces, justo lo que está haciendo risaterapia ahora es compartir esa experiencia que tenemos de 21 años de servicio, de amor, de humildad, de trabajo en equipo, de cooperación, de colaboración, para que más personas sean también agentes de cambio y puedan llevar estos mensajes a sus comunidades, con sus familias, en sus trabajos y entonces el metro cuadrado que nos tocó de Planeta, hacernos responsables y hacer que quede mejor para la persona que sigue, que vaya a venir. Eso está fantástico. ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo sobrevive esto? ¿Ustedes tienen otro trabajo y a esto lo hacen como hobby? ¿Cómo es? Risaterapia, nosotros, bueno, son 2.600 médicos de la risa y hay un staff operativo. En el staff operativo estamos 14 personas y nosotros, hay algunos que están como servicio social, becarios, prácticas profesionales y otros estamos remunerados. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, bueno, por un lado damos este tipo de cursos, tienen una cuota de recuperación y por otro lado tenemos un programa que es increíble, que se llama Risaterapia Empresarial. El epicentro del mal humor está en las organizaciones, ¿no? Mucha gente que está dentro de un corporativo es mucho más vulnerable a veces que las personas que están en un hospital. Entonces, llevamos cursos relacionados con todos estos temas, liderazgo, cooperación, colaboración, trabajo en equipo, comunicación asertiva, resolución no violenta de conflictos, a las empresas y son cursos a través del juego. Antes lo hacíamos presencial, ahora lo estamos haciendo de manera virtual con toda la experiencia que ya tenemos, ¿no?, trabajando en estos temas y llevamos esta propuesta de alegría y bienestar a las organizaciones que no sé si estás al tanto del tema de la NOM 035 que habla... No, pero cuéntanos, cuéntanos para que la gente aprendamos juntos. La Secretaría del Trabajo incluyó una... la NOM 035 que habla de la importancia de prevenir los riesgos psicosociales en las organizaciones, que eso es todo el tema del estrés en el trabajo. No sé si te ha tocado ya, pero los problemas como de gastritis, migraña, dolores de espalda, todas estas cosas que vivimos a consecuencia del estrés. ¿Y eso ustedes lo ayudan a liberar ahí? Así es, nosotros tenemos cursos para las empresas para que alineados con el tema de la NOM 035 podamos dar diferentes estrategias que mejoren el clima laboral dentro de las empresas y también las herramientas que tienen los colaboradores ahí dentro para que entonces pues eso, entendamos que el estrés es solamente como una emoción, ¿no? Pero no te tiene que generar gastritis ni una hernia yatal. Oye, eso me encanta. ¿Dónde? Bueno, podríamos seguir platicando de cualquier cantidad de anécdotas. Raquel, ¿dónde se puede poner en contacto a la gente? Porque habrá alguien, digo, en este tiempo, en estos años que yo voy a ser periodista, 17, he encontrado gente muy buena, he encontrado gente buena, yo sí conozco gente buena y que puede apoyar, que puede donar o que puede decir, ¿sabes qué? Yo ya quedé viudo, yo ya estoy soltero, soltera y quiero sumarme con ustedes o tengo una lana, tengo ahí una casita y la quiero vender y echarle la mano o quiero abrir risoterapia en algún lugar, ¿cómo le puedo hacer y ser un agente de cambio? ¿Dónde se puede comunicar contigo con ustedes? Nos puedes encontrar en www.risoterapia.org y en Facebook, Instagram y Twitter nos encuentras como Risoterapia MX. Entonces, ahí puedes encontrar cómo donar, ahí puedes encontrar cómo convertirte en médico de la risa, cómo tomar los cursos que estamos dando. Ahorita vamos a dar uno de herramientas de bienestar que va a estar padrísimo, son cuatro sesiones y va a haber inteligencia emocional, comunicación assertiva, mindfulness y liderazgo. Entonces, son cuatro sesiones diferentes en donde puedes encontrar herramientas que te sirvan para compartir con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos, con toda la gente. Oye, Raquel, yo te agradezco mucho. Te agradezco mucho poder platicar, poder llevarle esto a más gente y que se sumen, que te sigan, que vean que es contigo, que es a través de estos medios que nos has dicho para que no se dejen sorprender, porque también ya ven que luego de todo hay. Entonces, vayan, acérquense a ellos, apóyenlos, ayúdenlos, formen parte quien tenga gusto en estar en estas actividades y pues bueno, a ver cuándo, a ver cuándo te vemos por acá, por Puebla. Ay, espero que muy pronto. Yo te agradezco mucho el espacio, creo que el mundo necesita gente como tú dispuesta a compartir las cosas buena onda que se están haciendo en, no solo en México, sino en el mundo y este tipo de espacios ayudan muchísimo, ¿no? A justo esto, propagar la contentura, la alegría, el bienestar y sumarte a una causa que lleva 21 años esforzándose un montón porque el mundo sea un lugar padrísimo para vivir. Pues ahí está, nosotros estamos sumados de manera personal y pues apoyar, apoyar porque ciertamente también hay que hacer cosas buenas y hay maneras de trascender en la vida de mucha gente que a lo mejor ahora con esto que se quieren quitar la vida, se quieren suicidar y de repente que exista alguien a quien le puedan hablar y que te dé una palabra, una palabra de vida, eso a mí me parece fabuloso, quienes tenemos la fortuna de hablar en la tele, en el radio, pues eso llega, ahora que esta entrevista que estamos haciendo pues también va a llegar a mucha gente entonces pues bueno, eso es fabuloso. Te agradezco muchísimo, muchos besos. Ahí está, gracias. No, gracias a ti.